No me importa cuán divertidas quieran hacer ahora las películas de escalofríos, yo siempre voy a recordar esta imagen perturbadora de mi infancia. Hablemos hoy. The Goosebumps 2 Bienvenidos a esta crítica de la secuela The Goosebumps o Escalofríos, la cual, bueno, no da tantos escalofríos, pero el día de hoy vamos a hacer esta crítica. R.L. Stein es un autor de libros terroríficos que se encargó de darle pesadillas a muchos niños en la década de los noventas. Hace más o menos tres años llegó a los cines una versión de las historias de escalofríos que sustituía el terror por un poco de aventura y horror. En general, la primera entrega tuvo una crítica positiva y agradó a la mayor parte de la audiencia. Esta secuela trae a la vida nuevamente al psicópata ventriloquo de Slappy. Slappy lo que quiere ahora hacer es armar un batallón de Halloween, por lo cual va a revivir a todas las criaturas, disfraces, calabazas, lo que sea que esté decorando el vecindario en la noche de Halloween. Él lo quiere traer a la vida para hacer su invasión mopetuda, ventriloquuda, bueno, lo que sea. Lo primero que les voy a decir y yendo muy al grano con la crítica es que si ustedes quieren ir al cine en este domingo o en vísperas de Halloween a llevar a sus niños para que se entretengan, se coman sus palomitas y la pasen bien, seguramente esta va a ser una buena opción. Es una película entretenida que no tiene ni la más mínima aspiración de ser trascendente o emblemática y si lo había intentado ser, bueno, la verdad es que no lo es. Se trata de una cinta meramente palomera que no logra superar a su antecesora. Por lo cual, si ustedes iban esperando subir un escalón más de lo que la cinta anterior les había entregado, bueno, lo más probable es que salgan decepcionados porque realmente lo que hace es bajar dos escalones del nivel de producción o de calidad en la historia que nos había entregado Ghostbombs, Goosebumps 1. Es que yo siempre le quiero decir Ghostbombs, pero es Goosebumps. Y es que durante toda la película podemos ver el esfuerzo del director y de los guionistas por replicar los arcos y el argumento que había funcionado en la primera entrega. Lamentablemente, esto más que una continuación fiel o donde se tomen elementos para ser mejorados en la segunda entrega, se siente como un eco de algo que ya vimos, es decir, como un déjà vu. Por ejemplo, hay una escena con panditas o con ositos de gomita en esta película que es casi idéntica a una secuencia que vimos con gnomos en la primera película. Por lo cual, si tú nunca has visto la primera película, déjame contarte lo siguiente. Número uno, no es necesario que la veas. Vas a entender perfectamente toda la lógica de este mundo, de los libros de R. L. Stein, de cómo es que cobran vida, etc. Y la segunda es que seguramente la vas a disfrutar más porque al tener esta situación de déjà vu de réplica, pues tú no vas a saber que estas situaciones ya habían sido abordadas en la primera entrega y vas a poder disfrutar con más libertad esta película sin estar necesariamente comparándola. Por el contrario, si tú sí ya la habías visto, número uno, lo más probable es que encuentres un nivel de desencanto en los protagonistas. Ya no tienen esta fuerza que poseían Jack Black, por ejemplo, en la primera entrega. De hecho, casi no tenemos su participación en esta secuela. Me atrevería a decir que es casi nula. Por lo cual, toda la historia recae más en estos nuevos actores. De los cuales debo resaltar que me gustó mucho la participación de los niños y de la madre. No tanto de la joven, de la adolescente. No es que lo haga mal, pero su papá se siente como un más insípido. Y de pronto, a nivel actoral, también se siente un poco principiante. No creo que sea ella, sino un tanto la dirección que le dieron para esta película. La segunda cosa, si ya la avise, es que seguramente reconocerás muchas de las reglas que ya habían sido planteadas en la primera película, las dinámicas. Por ejemplo, el cómo capturar a los monstruos. Pero en esta película, de repente deciden hacer caso omiso a sus propias reglas como un pretexto para continuar una misión, para un solo objetivo, hacerlo muy largo. De cierta forma, podríamos decir que los personajes se atontan en llevar a cabo las acciones que deben de ser llevadas a cabo para rescatar al pueblo con el pretexto de extender una situación tensa. Pero lo que eso hace es que en lugar de ser cada vez más estresante y llenar de tensión el momento, se va cayendo, 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 cayendo por la ilógica de que los personajes no estén actuando cuando evidentemente saben lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque no solo lo dijeron ya en esta nueva película, sino que también ya lo habían planteado en la anterior. Y es que de verdad, en un punto uno, duda del coeficiente intelectual de estos protagonistas, porque no parecen tener ganas de hacer nada, no parecen tener la motivación de rescatar a los personajes. Pero bueno, es una cuestión de guión más que de una mala actuación. Dejando las incongruencias del lado, debo decir que de pronto los diálogos tienen unas puntadas muy buenas, unos chistes que realmente hacen reír. Pero si es la primera vez que te acercas a esta nueva propuesta de Escalofríos, tienes que estar muy consciente de que no es una película de terror, casi no hay horror tampoco, sino que es una aventura cómica. Cuando tú ya hiciste el pacto de que esta película no te va a dar pesadillas por las noches, sino que realmente se trata de que la disfrutes y te rías, posiblemente vas a disfrutar muchos de los chistes que aparecen en la película. La mayoría para mí creo que funcionan bastante bien. Unos son más infantiles que otros. Sin embargo, cuando tocan un poco de humor negro es cuando resulta más divertido, específicamente con el personaje de Slappy. Hay un cambio de director en esta película, ahora es Ari Sander, quien optó más por los efectos prácticos que por el CGI. Ya casi no hay personajes computarizados, pero cuando los hay sí se ven un poco falsos. Incluso Slappy de pronto parece que le faltó como otra capita de render, o las brujas voladoras parecen sacadas de una película de la televisión del año 2000, o como del 90 y tantos, porque no lucen tan bien los efectos. Y cuando aborda los efectos prácticos, muchas veces se ve bien, pero otras también podemos ver demasiado a actores disfrazados con una calabaza en la cabeza, y eso puede llegar a sacar un poco de la experiencia. En general, no sé, esta película me dio la impresión de ese tipo de historias que veíamos en la televisión como en los 90s, final de los 2000s, después de un episodio de Clarisa lo explica todo, o de Lizzie McGuire. Finalmente, Goosebumps 2 es una película que comparte muchísimas similitudes en la trama con su antecesora, pero pierde fuerza al evitar una aproximación y una lucha verdadera e inteligente por parte de los protagonistas con cada obstáculo al que se enfrenta. Esta nueva historia elige alargar una misma situación para no fragmentar tanto la aventura, pero termina por volverla menos interesante. Pero les recuerdo, si lo que ustedes quieren es ir a pasar un buen rato de Palomero Dominguero, seguro la van a disfrutar. Yo por eso a esta película le doy... Dos estrellas... De cinco. El comentario que amé del video pasado, una pregunta muy difícil, y ya caché a muchos de ustedes, de sectores de la ley, y la pregunta era, ¿qué película merece un remake? El comentario que amé es el siguiente. Soner en Madrid dice, me gustaría un remake de la historia sin fin. Mi película favorita de mi niñez, y donde creo empecé a ser un completo nerd. Nerd, en realidad era una pregunta medio capciosa, ustedes tendrían que haber dicho, ninguna película merece un remake, pero esta me pareció bien, aunque creo que tampoco merece un remake en realidad. Si quieres aparecer en la sección de Te Amo, responde, ¿cuál es la peor secuela que has visto? Si te pido recuerda que mi redes de celda se encuentras en la sección de este video. Si piensas ver esta película, dime qué te pareció la primera, si es que ya la viste, o si no la has visto, bueno, simplemente ¿qué esperas de ella? Si ya viste la secuela, ¿qué te pareció? ¿te encantó? ¿no te gustó nada? Todos los libres comentarios aquí abajo en la descripción de este video. Mi nombre soy Mesa con Z. ¡Chau!